Música Música Quería que me cuente un poco de desde que año empezó un poco coca coherista de 1910 ¿Ese año fundó la capoeira esta? En 1941 Explícame un poco más que capoeira es Yo ya sé, pero explícame aquí A explicação que você quer da capoeira Sí É sobre a origem Sí, sobre a origem Origem africana De donde? É De donde você aprendeu? Aquí en la Bahía De quien? Con los 10 años de edad De quien aprendeu? Quien lo enseñó? O africano ¿Cómo se llama él? Se llamaba Benedito ¿Ese es de Angola? Angola Y... Ahora... Ahora... Se dice que capoeira es una luta Pero ahora ya está proibida como luta No, no no, no no está proibida como luta no No Ella está no íntimo do homem Y... Ahora que el en contra el rival Entonces se manifesta con ella en acto de luta Ahora cuando estamos en acto de alegria Ella pasa a hacer danza ¿Y? En su academia, en ese lugar, ¿cuánto tiempo ya está aquí en Pelurín? En Pelurín, desde 52. Sí. ¿Y qué más me quieres contar? De su vida, dime alguna cosa, alguna anécdota. De su vida, como capoeirista, contame. ¿Vocé fue a Río? ¿Vocé fue a São Paulo? Río, São Paulo, Brasília, Porto Alegre. ¿Fui para el extranjero también? Ainda no. Tive una oportunidad que yo perdí, que era que yo tenía que ir a Argentina. Pero porque yo recibí un convite de São Paulo, entonces fue revogado. Para yo venir a São Paulo. Dejé de ir a Argentina. ¿Y los chicos, en qué edad uno tiene que aprender a la coería? ¿En qué año? ¿De qué edad? No, él aprende de cualquier edad. De cualquier edad. En cualquier edad puede aprender. ¿Y esos chicos que están aquí son, generalmente, son trabajadores, son estudiantes? Son trabajadores, son operadores, estudiantes, funcionarios, empregados en comercio. Tiene de todo aquí. Porque capoeira es solamente un pasatempo. Que ellos vienen aquí con su tiempo de libre. Capoeira no da vida, ¿no? No. ¿Vosotros? ¿Vosotros? ¿Vosotros que pagamos? ¿Vosotros vive de la academia? Sí. ¿Qué modificaciones nuevas han pasado aquí durante el año? ¿Cómo era capoeira antes? Antes. ¿Era lo mismo o era la distancia? Era la misma cosa. Es la misma cosa. No tiene modificación ninguna. La modificación es la consideración de un hombre para otro. Si ellos tienen la vocación como en acto de alegría o en fiesta, entonces nos la jugamos con más obediencia, con más técnicas. Ahora, cuando pasa el odio, entonces se convierte también, se convierte también para la lucha. En acto de alegría es para la danza. Y en acto del odio, ya saben cómo es, para la violencia. Sí. Dime una cosa. ¿En qué fiesta? ¿Vosotros, especialmente, nunca sale más en la calle, no? No, 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 no. ¿Pero se presenta acá afuera, en Boa Viaja? ¿En qué fiesta? ¿Se presenta en Santa Bárbara? ¿En Concepción? En Santa Mar, en Cachoeira. Boa Viaja. Aquí, en Boa Viaja. Yo estoy en otros lugares donde estoy convidado, ahí yo voy. Sí. Estamos aquí pronto. En Con fin también, pero usted no llegó. Estamos aquí para atender. Cualquier finalidad, sea que para cualquier lugar, aonde interesar por ella, yo también me interesa oír. ¿No? ¿A dónde usted acha que la tradición de Capoeira es más pura? Aquí mismo. ¿Qué piensa del Mestre Bimba? Nada tengo a responder. A finalidad es otra y yo no puedo introducir en una finalidad. Ahora, en esta aquí, yo sé responder por ella. ¿Qué piensa? Ahora, en la sobre el otro... No, no, no. Sé que él es un... Un de un bimba. No sabe, a respecto del bimba, yo no puedo dar finalidad, porque él tiene la finalidad. y solo quien puede declarar es él mismo pero usted dice que presenta una tradición bahiana usted cree que él es muy bahiana? él es bahiano también, la tradición es la misma de mí para él, de él para mí, pienso que no hay modificación ninguna el mestre presenta más una tradición africana, angolese él presentó una tradición más... él presentó, entonces, en otra modalidad, sobrenome de regional él apresenta ella con sobrenome de regional pero él es angolero, él aprendió a Angola él es tan angolero como yo soy ahí yo no desmerezo él y los como Valdemar, Recaicero, son discípulos suyos pero esta fue él yo no puedo, aquí para nosotros yo no puedo dar a finalidad del otro yo no puedo dar a mí porque yo solo puedo presentar a mí yo no puedo presentar a otra no, no, yo no pregunto eso yo preguntaba solamente como tradición africana es, tradición es la misma, es la misma tradición es la misma ahora él tiene declaraciones diferentes él aprendió con otro mestre 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 yo no puedo presentar ¿qué plan de futuro tienen algún plan para para politicar una sala más grande o algo? ¿tienen algún plan de futuro? el futuro de él es ese mismo ahí es la evolución del hombre sí, sí ahí es solamente la evolución del hombre pero él tiene que manifestarse dentro de él mismo el mismo risco no puede salir fuera de él no, dime una cosa qué significado tiene cuando ellos comenzan cantando saludan así, un saludo que es como una... tiene algún sentido religioso ella es religiosa la misma religión que tiene un candombré tiene un batuque es tiene un samba ella tiene la misma parcela es de la misma parcela ahora con la modificación un poquito diferente los manifestos son un poquito diferentes pero la parcela es la misma la religión es la misma pero no se dice a mí me ha dicho que tiene una rivalidad entre el carno de capoeiras no hay rivalidad no así una es unida es unida es unida en algún libro yo leí que hay hay fun entre ellos no hay el capoeirista es el meme feticheiro ahora él se abandona más una parte por otra nos acompañamos el fetichismo nos acompañamos el candombré nos acompañamos el candombré por si así nos iríamos a la casa de candombré no iríamos mas nos somos es la misma parcela claro para mí es natural sí ahora uno que gosta más de una finalidad que el otro claro claro uno corre más para el capoeirismo y otro corre para el fetichismo es es claro la revista que le prometió yo voy a mandar a Penándia porque aquí no tengo que río podía mandar y río ahí podía mandar alguna fotografía para poder mandar con su mano y yo no aquí no tengo no tengo nada pero eso yo puedo conseguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!